¡Aplausos! Siento el dolor volcarse sobre mi pena y una angustia infinita el corazón Cuando la brisa canta sus madrigales Busco entre sombras y senos una visión ¿Crees que la fiebre quema mis pensamientos? Y entre suspiros y entre lamentos dicen mis labios una oración Dios perdone tus cuitas y desvalidos frágil mariposita de tentación Dios perdone el veneno de tus desvíos Que marchitan mi alma sin compasión Hoy que me pierdo a solas en mi amonía Entre sombras de olvido y resignación En mi voz te suspiro te estoy llamando porque mis ojos se están nublando porque se muere mi corazón porque tú fuiste mi amor primero porque tú has sido mi último amor Hoy que me pierdo a solas en mi amonía Hoy que me pierdo a solas en mi amonía Entre sombras de olvido y resignación En mi voz te suspiro te estoy llamando porque mis ojos se están nublando porque se muere mi corazón porque se muere mi corazón porque tú fuiste mi amor primero porque tú has sido mi último amor